Música Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en el y que nos de inteligencia Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor de cada mañana permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor y hacer el número uno, este es su programa de mañana Junto a mis compañeros estaremos desarrollando todo un contenido para este miércoles 13 de marzo 2019 Buenos días Fulvio Muy buenos días Francis, buenos días a todos ustedes Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 13 de marzo del 2019 Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y las ballenas orobadas También al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata Al 41 a la olímpica ciudad de la Vega Al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes Espallat, Moca, también al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos en diferido a través de Canaan a las 11 de la mañana en el 1014 Y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo Hoy le estaremos llevando todas las incidencias en materia de noticias en materia de comentarios y entrevistas en acontecer local, nacional e internacional Hoy tendremos en el primer tema el caso del Procurador General de la República y en nuestra entrevista central estaremos conversando con Sisto Gavín presidente de la ADP aquí en la regional nordeste Esto es de mañana, de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología que nos dice que para el día de hoy las condiciones de sequedad van a mantenerse Las condiciones metrológicas estarán estables influenciadas por un sistema de circulación anticiclónico No obstante, va a haber lluvias débiles en el nordeste Gracias a Dios, algo de lluvia en el nordeste debido a los vientos alicios, especialmente durante la noche La temperatura se va a mantener ligeramente calurosa durante el día en las zonas urbanas tornándose agradables en la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana La Oficina Nacional de Metrología exhorta también a la población a que haga uso racional del agua debido a que la continuidad de esta sequía estacional es para largo Se espera que esto continúe casi por dos meses más Por lo tanto, se exhorta al uso racional del agua Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy Gracias, Fulvio, por tu informe Y reiterar, estamos pasando por un tiempo En un tiempo en que no es frecuente la lluvia Ha venido secándose la tierra Y han venido secándose los ríos Y nuestros receptáculos agüíferos En este caso las presas Apenas dos, como dijéramos ayer Tienen una reserva de agua visible El resto de 35 Serían 33 De 34 De 34 serían 32 Están en condiciones críticas Por eso, nuestra reflexión de ayer Y nuestro pedido de ayer Debemos cambiar nuestra forma De consumo De agua Y tenerlo como una necesidad Que se agravó Por la falta del mismo Gracias, Fulvio Mira, en esta mañana Tenemos Y se hace obligatorio El resaltar Que ayer Luego de aquel episodio Del lunes En que se reevaluaba A la magistrada Miriam Germán Y las declaraciones Fuera de contexto O más bien Fuera del reglamento Del propio Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Ayer Se reunieron A puerta cerrada Para tratar el tema De la solicitud O la recusación Hecha por la magistrada Al procurador Al salir Salieron convencidos Los magistrados O los miembros Del consejo De que Jean Alain Había asumido Una posición De excusas Y retractación Y en la cual Inició Una rueda de prensa En el propio palacio Luego que se reunieran A puerta cerrada Donde Jean Alain Supuestamente Se disculpa Pero de forma voluntaria Él Desiste De evaluar En el caso De la magistrada Miriam Germán Y podremos ver Que este muchacho Continuó Su proceso Ilegítimo Porque no se legitimó Ese procedimiento Que él Justificó ayer Y recargó Es decir Lo aseguró Lo aseguró Y habla De disculpas Sinceras Disculpas Sinceras Pero dice Que no cometió Ninguna falta Ni está fuera Del reglamento Lo bonito Es que dentro Se aprobó Otra cosa Se aprobó Una disculpa Y él fue fuera Mírale la cara Reinaldo Loco Y él fue fuera A hacer otra cosa Otra cosa Es decir Si este funcionario Tiene esa característica Veamos entonces Esta rueda De prensa Y ustedes Junto a nosotros Que no es una rueda De prensa Es una declaración Una declaración De guerra No hay nada Ahí vi a personas Diciendo Que bueno Procurador La humildad Que humildad Esa es su arrogancia Lamentamos Que sea un arrogante Y permanezca En esa posición Errada Vamos a verlo Vamos a ver Las declaraciones Del procurador Jean Alain Escuchemos Quiero compartir Lo que expresé hoy Ante los miembros Del Consejo Nacional De la Magistratura Con el único objetivo De contribuir Al desarrollo armónico Justo y transparente Del proceso de evaluación De los jueces De la Suprema Corte De Justicia En primer lugar Tras reflexionar Sobre mis acciones Y sobre las reacciones Que han ocasionado En la opinión pública Hoy me disculpé Sinceramente Ante los miembros Del Consejo Especialmente Ante el Presidente De la República Por la manera sorpresiva Sin que las pruebas Con las que contaba Y los asuntos Que abordé Fueran del conocimiento Previo De los demás miembros Del mismo Si bien Esa práctica No va contra el reglamento Comprendo ahora Que pudo ser recibida Como lamentable Por los demás miembros Y así lo reconocí Quiero resaltar En este punto Ante ella Y ante toda La sociedad dominicana Que nunca quise Ni ese día Ni nunca Cuestionar a la mujer Mucho menos a la madre Y si alguna De las dos ofendí Pido sinceras disculpas Mis preguntas Se referían Únicamente A la jueza Con el solo objetivo De garantizar El ejercicio responsable De sus funciones Ante el pueblo dominicano Jamás con la intención De faltar el respeto Ni de generar Poléticas Que pudieran afectar Este proceso Tan noble Hago esta aclaración Con total sinceridad Y consciente De que si bien Este procedimiento Está recogido En el reglamento Que rige las entrevistas Y que no viola Ninguna disposición Del mismo Comprendo también Que en nuestro país No existen precedentes De procesos similares Previos Y esto ha generado Una controversia Innecesaria En torno a las evaluaciones Del Consejo Nacional De la Magistratura Cabe señalar Que esta es una práctica Habitual En muchos países Con larga tradición En procesos similares Donde se acostumbra Realizar Profundos escrutinios De forma rigurosa Y responsable Abarcando Todos los aspectos Éticos Y técnicos Que impacten El quehacer jurídico De los evaluados La naturaleza Y objetivo Del proceso Es precisamente Identificar Presentar Y evaluar Los elementos Necesarios Para la correcta Toma de decisiones Encontrándome Convencido De la legalidad De los planteamientos Vertidos Y de haber cumplido Con mi trabajo Pero a los fines De procurar La continuidad Sin reparo De este magno Proceso He decidido Voluntariamente Y tomado La iniciativa De no participar En la deliberación Y votación De la confirmación O no De la magistrada Germán Participando En el resto De los casos De liberaciones Y votaciones Recibir Las documentaciones Y comunicaciones Con que contábamos Y no presentarlas Hubiera constituido Encubrimiento De una probable Violación Al código De comportamiento Ético Del poder Judicial No existiendo Un momento Más oportuno Para verificar Estos aspectos De un juez Que en el interrogatorio Establecido De manera pública Como lo contemplan Los reglamentos Y como se ha realizado Con decenas De otros postulantes Conforme a la transparencia Que merece Y exige Nuestra sociedad A este respecto Quiero enfatizar Que mi única motivación En todo momento Fue cumplir Con la tarea Que me ha sido asignada Mi trabajo Mi trabajo Con el máximo rigor Y transparencia Y siempre dentro De los límites Establecidos Por la ley Tengo el mandato Por ley De velar Por la integridad Imparcialidad Independencia Y objetividad De los jueces De la Suprema Corte En un proceso De evaluación Que respeta El derecho Y la libertad De toda la ciudadanía De conocer Los hallazgos Cuestionamientos Y resultados De todas Estas evaluaciones De igual manera Tengo el deber De custodiar Y proteger El caso de corrupción Más importante De toda la historia De la República Dominicana El caso Odebrecht Esta circunstancia Es clave Porque este es un caso Que provoca Constantes presiones Y dificultades A las que estoy dispuesto A enfrentarme Para dar cumplida Respuestas A todas las demandas De justicia Y transparencia De esta sociedad Dominicana En el caso De la jueza Germán El reconocimiento Público De un vínculo De amistad Así como Las reuniones Reiteradas Con un imputado En dicho expediente De corrupción Que ella misma Ha expresado De manera espontánea En medio De comunicación Le atribuye A su caso Particular Una relevancia Que obliga A una búsqueda De respuestas Con esos objetivos Y solo con esos objetivos En mente He procedido siempre Confío en que La sociedad Dominicana Sabrá comprender El papel Que nos ha sido Dado En este proceso Las motivaciones Legítimas Y exclusivamente Profesionales Que nos mueven Y también La sinceridad De nuestras palabras De hoy En pro del entendimiento Y la conciliación Nuestra única intención Es y será En todo momento Contribuir A que el Pleno Del Consejo Nacional De la Magistratura Tome decisiones Justas y válidas Por un proceso Riguroso Que garantice Su legitimidad Y con ello Fortalezca El sistema De justicia De la República Dominicana A la verdad Francis Que hay que buscarle Una bata Blanca Hay que buscarle Una bata Blanca Un rosario Porque este muchacho Y mientras Él mencionaba Odebrecht A su izquierda Estaba El que tiene El 63% De responsabilidad De todo el contrato De Odebrecht A la verdad Que esto Señores El procurador Insiste En remediar Su error Justificando Lo injustificable Viola Reglamento Viola La ley Viola La constitución Del país Y se despacha Con una declaración Irresponsable Burlando Al pueblo Se está burlando Del consejo Y del pueblo Y del pueblo Lamento Pero si así Es que se practica La política Guerra de guerrilla Y seguir Remachando Remachando El clavo Que había Profundizado Ahora lo remachó Ahora le dio Más para el fondo Cuya disculpa Entonces se disluce Se pierde Se diluye Porque él no cometió Dice él Que no ha cometido error Ahonda mucho más La acusación Aunque tampoco La ha sometido Porque debiera De someterlo Y más Él si tiene la prueba Claro Para que se Definitivamente 41 años De ejercicio Sin torcerse De una magistrada Definitivamente Se ha echado Por la borda Y por una persona Que llegó ayer Que nunca ha ejercido El derecho Que está conociendo El procedimiento Del ejercicio Y él está dando Cátedra de moral Y honra A mí me preocupa Porque ciertamente Que aunque no Dejamos de ver Oportuno Oportuno Que en el proceso De evaluación Se esgriman Se pongan Sobre la mesa Las hojas de vida De quienes pretenden Dirigir la justicia Dominicana Esto es grave Francis Porque él Como procurador Está llamado A cumplir La constitución A respetar La constitución A honrar La constitución Y la está violando Y también es grave Porque viola El estado de derecho El derecho A tener privacidad Y si él sabe tanto ¿Por qué no No intervino El teléfono De Quirinito Por ejemplo? Sí, sí Es sumamente interesante Lo que Lo que parece ser Que aquí Hay un interés Marcado Especial En la procura En la jueza Miriam Germán Él Viola Y rompe El estado de derecho Viola Los estatutos Y viola También los reglamentos Del consejo Reglamentos establecidos Y entonces Él trata De justificar Lo injustificable Como ya he dicho Y vuelve entonces A Como digo Él remachó Él le dio Y el procurador Según el listín diario Sorprende Y justifica Acción ante jueza Es decir Sorprendió A los miembros Del consejo Que el propio Reynaldo Soto Al final Lo dejaron solo Se fueron Claro no Es decir Que no solamente Se fue el PRM Los representantes Del partido mayoritario Opositor Se fue Paliza Y también se fue Josefa Josefa Pero también Reynaldo Que no habían acordado Porque la disculpa No puede versar Sobre la justificación De lo que a ti Se te está criticando Ellos acordaron Fue Una Inhibición Es decir Es decir Que se iniba Y la disculpa Eso fue lo que ellos acordaron Ahora Él fue con otra cosa Entonces Yo me pregunto Francis Esa disculpa Que él da ahí Tiene la misma redacción Que los anónimos Que él leyó La misma redacción La misma manera La misma forma Como si pareciera Que fuera el mismo cliché Y la misma persona Que lo hiciera Si usted lo escucha bien Y escucha Aquellas Que él presentó Como anónimo Tiene la misma redacción Y la misma Tildilla La misma forma La misma cintila La misma cintila Como que Es medio sospechoso Esa parte también Y él Como procurador Viola Los mismos estatutos Atiendan esto Que maravilla Y los mismos Miembros del consejo Que están ahí La mayoría Se quedaron callados Entonces Miren lo que dijo ayer Reynaldo Parex Pérez Al salir De eso 8.40pm Mírenlo aquí Yo quiero que me lo pongan Escuchen Escuchen esto En su tweet En su tweet Reynaldo Pérez Hacer referencia De nuevo Al vínculo De Miriam Germán Víctor Díaz Y el caso de Brex Es de la responsabilidad Exclusiva y personal Del magistrado Jean Alain Rodríguez Eso quiere decir Que lo de Él desmiente Que ellos se hayan reunido Y le hayan autorizado A él A decir lo que volvió A decir Señores Esto no es juego Mírenlo ahí Pero implica Una trama organizada Y él Lo que está diciendo Reynaldo Vuelve y lo pongo Es que él Los engañó Cuando fueron a acompañarlos Al podio Para dar las declaraciones A lo que se había acordado Míralo ahí Hacer referencia Reynaldo Pérez Pérez El secretario general Del PLD Y el presidente Del senado Miembro del consejo Nacional De la magistratura ¿Eh? Hacer referencia Es decir Esto es un reproche Directo A esa acción Porque ellos también Se sorprendieron Nueva vez Los sorprendió Aquel lunes Y en el proceso De resolver Lo que él ha causado Al mismo consejo Al país Y a la institucionalidad Caramba Este muchacho Vuelve y arremete Francis Su insistencia ¿Qué? ¿Qué? Su insistencia Yo no había visto Su insistencia Implica Su insistencia Implica Que él está Obedeciendo a algo A un plan A un plan Orquestado Eso implica Su insistencia En reiterar Y lo otro El él mencionar Su grandeza Y su necesidad De que el caso Odebrecht Se lleve Hasta las últimas Consecuencias Y darle a esta población Esa saciedad De justicia Que tiene Es simplemente Una burla Más al pueblo Una burla Constante Reiterada Reiterada Y lo que él ha hecho Es un atropello Al sistema Al débil Sistema De justicia Que nosotros tenemos Reinaldo parece ser Que la tierra Que él quería Que la tierra Se lo tragara Ahí El estar al lado De Jean Alain No quería Y veo Que también A Reinaldo Le responden Efectivamente A Reinaldo Se le notó El desacuerdo Con el procurador En medio De su discurso Es que eso No es disculpa No se puede pedir Disculpa Ratificando Y justificando El agravio Jamás 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 Eso no hay que darle Más lectura El pueblo Tiene que rechazarlo Tiene que rechazar Porque es una muestra De violencia Reiterada Reiterada Y sobre todo De insubordinación Al orden Moral Y ético De este país Lo estamos perdiendo Señores Nos estamos permitiendo Que sucedan estas cosas Y vuelvan Y se crea Que eso es normal Como yo le critiqué A alguien Que puso En las redes sociales Me atreví a contestarle Si dejamos pasar esta Prepáremonos todos Porque aquí No habrá Un dominicano Que no esté A expensa De que alguien O el procurador Le haga un expediente Cuando no se esté De acuerdo Cuando quiera Vamos a escuchar Es el sistema jurídico Que está en juego Si este muchacho Impone Esa forma Vamos a escuchar Un contacto Francis Escuchemos este contacto Buenos días Buenos días Buenos días Si Lo dijo todo Ya no hay palabra Por Dios Pero opínalo Opínalo No Ya usted lo dijo Ya no se habla De nada Es un monopolio Que tiene esta gente Ahí Muchísimas gracias Está de acuerdo Con nosotros Muchísimas ¿Qué dice Farideh Raful En su tweet La constitución Dominicana Garantiza el derecho A la intimidad A la no injerencia En la vida privada A la no injerencia En la vida familiar Domicilio Domicilio y correspondencia Del individuo En el artículo 44 Si el propio procurador Viola la constitución Por la que él jura Tiene que enfrentar La consecuencia Él tiene que Muy bien Y presidente Y presidente del senado Así es En el consejo nacional De la magistratura Se acordó Que solo se informaría Que se abstendría De todo Lo relativo A Miriam No que él volviera A tener el escenario Y reproducir Señores Mira Hay una Una Disque Es decir Hay una discrepancia Total En el propio consejo El presidente del senado Si Esto no es juego Y él está consciente De los daños Que le puede causar El permitir Y no reprochar Actos de esta naturaleza Por la figura Y por lo que él representa Así es Francis Así es Bueno Semana saludable Telenor te invita A sumarte A la semana saludable Desde el 18 Hasta el 20 Domingo 24 de marzo Siete días De información Y orientación Sobre estilos saludables Finalizando En el 24 Con la ruta Saludable Treadway Ocho kilómetros Para corredores Doce kilómetros Para bicicletas Y cuatro kilómetros Para la gran caminata Partiendo Desde las nueve De la mañana Del parque José Francisco Peña Gómez Frente a Telenor Hacia el club Mayorista Donde se llevará a cabo Un festival deportivo Con aeróbicos Zumbas Bolíbol Baloncesto Entre otros Además Rifas Regalos Y mucho más Ven Súmate Semana saludable Porque tu salud Depende de ti Un evento De Telenor Y en LIR Comercial Usted Que tiene su negocio Y que ya no necesita Endeudarse Ni volverse loco Vaya LIR Comercial Capitalice su negocio Lleve todo lo que necesita Equipos de calidad Y con la garantía De LIR Comercial Visite cualquiera De nuestras tiendas A su negocio Le hace falta algo Búsquelo En LIR Comercial Le asesoramos Y le ayudamos A crecer su negocio Porque en LIR Comercial Todos Califican Bueno Gracias Fulvio A ustedes Amables televidentes Por estar ahí Con nosotros Como cada mañana De 7 a 9 Ya su programa de mañana Regresamos en breve No se muevan Gracias por continuar Con nosotros En De Mañana Y damos la bienvenida Nuestra compañera Raquel Ortega Muy buenos días Buenos días ¿Qué tal? Bien Gracias Adiós Buenos días a ustedes Amables televidentes Hermosos De rojo encendido Rojo sangre Buenos días a ustedes ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien En su casita O en el lugar donde estén Mirándonos como de costumbre Por aquí Por el canal 10 del Telenor Gracias por estar en sintonía Hoy es día Según la iglesia católica 13 de marzo Día Santos Rodrigo Salomón Y Eulogio Así que a todos los que se llamen Rodrigo Salomón Eulogio Que son muchos Bendiciones en su día Hay muchos Hay muchos Salomón Sí, sí, sí Y Eulogio ni se diga Muchas bendiciones a ellos Así es Bueno hay muchas informaciones Tienes que comentar Más adelante Cuando Digamos Y este caso Raquel De este procurador Sinceramente Él vuelve a meter la pata Sinceramente Le dieron la oportunidad Para resarcirse Para quedar Relativamente bien De sus compañeros Y del pueblo Y el presidente parece que no le molesta eso Demostró que es poco inteligente Y se burló del pueblo también No, no, al contrario Le está demostrándole a su Para quien él está actuando Le está demostrando que es el hombre Que se atreve a cualquier cosa Y que sostiene lo que se atreve No, pero un poco inteligente Porque cuando te dan una oportunidad Tú tienes que saber aprovechar No, no, es que no depende de él Es que no depende de él Lo que él está visualizando ahí Y nos está diciendo El resto De que él hace la voluntad Es peor que se deje utilizar Como cojanito No, pues lo está haciendo muy bien Y está actuando como esperaba Esos que están manipulando eso Porque fíjate Deben estar muertos a risa Y él cumplió Pero antes de De continuar con el análisis De lo que él dijo textualmente De lo que leyó La imagen que él proyectó Cuando subió al podio Donde estaba el micrófono Cuando lo presentaron Fue una imagen de preocupación De pesar De Pudieramos leer en su rostro Que quizás no estaba de acuerdo Con lo que iba a hacer Pero bueno La está actuando muy bien El lenguaje que mostró En su rostro No fue lo mismo De lo que leyó Lo que él mostró Fue incomodidad Por la disculpa Porque ni siquiera disculpa Quería dar Eso fue lo que Eso fue Le quedó muy mal El papel Sigue Pero gracias Creando titulares Ya le mandé las gracias Reinaldo Que nos devolvió Un poquito De Un chiste de confianza De fe No De fe Porque es la esperanza De lo que uno no conoce Y de lo que uno no Lo que uno espera Es la fe Es lo que Tú desconoces Pero espera que se realice Entonces Entonces Usted tiene fe Reinaldo No En el consejo Del poder judicial Del consejo De la magistratura En razón De que Reinaldo Lo ha reiterado Eso que él dijo No fue lo que acordamos Lo hizo público Entonces Pues no debió estar Dos segundos más Después de eso Por eso fue que se fue No debió No me refiero a Reinaldo Sino al procurador Porque si llegaron A un acuerdo Y no lo cumplió Entonces Creo que se le está dando Demasiado tiempo Ya hace rato Que debió rodar la cabeza Y cambiar Porque no procura Absolutamente Nada de usted Ya se escucha La música La música De las noticias Muchachos Las noticias Con Vladimir Muy buenos días Vladimir Buenos días Hermanos del alma Buenos días Francis Buenos días hermano Aquí presente A Dios las gracias A Dios las gracias Hola Raquel Hola, hola Vladi ¿Cómo estás hermano? Bien, gracias a Dios Julio Aquí desesperado Esperándote Vladi Ahí voy Julio Bendiciones para ustedes Y para todos Los que nos sintonizan A esta hora En el programa Número uno En el más visto A esta hora De mañana Miren Vamos inmediatamente A las noticias Y como de costumbre Iniciamos por el ámbito Internacional Condenan A seis años De cárcel A cardenal Australiano Por abusar De niños Ahí está El cardenal Australiano George Fell Es número Tres Del Vaticano Y el más alto Representante De la iglesia Católica Que fue declarado Culpable De pederastía Fue condenado Ayer A seis años De cárcel Por abusos Cometidos Contra niños El religioso Fue hallado Culpable De abusar Sexualmente De dos niños Del coro De su iglesia En la década De los noventas Uno de ellos Falleció Por una Sobredosis De heroína En el año 2014 Veamos Es difícil Para mí Permitirme Sentir La gravedad De este momento Este momento En que se dicta La sentencia En que se hace Justicia Es difícil Para mí Por el momento Consolarme Con este resultado Aprecio Que la corte Haya reconocido Lo que me pasó Cuando era niño Bueno ahí está señores Hechos que cometió Miren esto 666 Prisión Para George Fair Ahí está señores Prisionero Increíble Miren La Fiscalía De Venezuela Investigará A Juan Guaidó Por sabotaje A sistema Electrónico La Fiscalía Venezolana De línea Oficialista Abrió ayer Una investigación Contra el líder Opositor Juan Guaidó Al acusarlo De estar implicado En un sabotaje Al sistema Electrónico Que provocó El apagón Que paraliza Al país Desde hace Cinco días Adelante El Ministerio Público Ha iniciado Una nueva Investigación Que se suma A otra Realizada Durante El mes de enero En contra Del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez Están Las declaraciones ¿Verdad? Así que se Investigará A Juan Guaidó Por el sabotaje Al sistema Eléctrico En Venezuela Juan Guaidó Desafía A la Fiscalía Y dice Que está En las calles Veamos Por ahí Por ahí salió Uno A decir Que nos iban A imputar Por el sabotaje Que ellos generaron Durante años A Venezuela Le decimos Aquí estamos En la calle De Caracas Aquí estamos En las calles De Venezuela Ejerciendo Nuestro derecho De que fue Iniciado El proceso De evacuación De las personas Que se encontraban En el lugar Cuando inició El incendio El siniestro Se registró Alrededor de las Tres cincuenta De la tarde Lo que obligó A la administración Del centro Del negocio A evacuar Del lugar Como medida De seguridad Hasta el momento No se informó Pérdidas Ya materiales Y humanas Ahí vemos Las imágenes Señor Del incendio Repito En Acrópolis Plaza Capital De Santo Domingo O en Santo Domingo Ahí está Miren Continuando entonces Con las noticias En el ámbito nacional Alcaldes Y directores Distritales De la provincia Mauruco Y de la reelección Del presidente Danilo Medina Adelante Nos encontramos Aquí Para manifestar Nuestra posición En torno A la decisión Que debe tomar El presidente Danilo Medina Que entendemos Que debe Reportularse Por cuatro años Más Para continuar Dirigiendo Los destinos De nuestro país En términos De obra Como son La presa De Montegrano El apartado De las calles De los municipios Y distritos De la provincia Bajo Nosotros veníamos Peleando siempre Con las autoridades De los gobiernos Del PLD Por algunas obras Que nos faltaban En el distrito municipal De Montserrat A la llegada A la presidencia Del compañero Danilo Medina Nos serán solucionados En un 80% Ahí está Están contentos Con el gobierno Vicepresidenta Dice Ha llegado El momento Para una mujer Y un nuevo Liderazgo Margarita Cedeño Dio las declaraciones En la ciudad De Nueva York Veamos Siempre apelamos A que surjan Nuevos liderazgos Y que tal Como él ha dicho Pues el PLD Es una fábrica De presidentes Futuros Y hay otras generaciones Que también Estamos esperando Para asumir Sobre todo Porque ya El papel de la mujer Es un momento Que tiene Que dejarse Fluir Que tiene que Dejarse Que se Que se desarrolle Y donde Bueno pues Sería otra mirada Otra mirada A los Para los problemas Nacionales A las situaciones Globales Y creo que Que el país También está Ya listo Para que pueda Tener Otros liderazgos Y que pueda ser También una mujer Quien gobierne El país Bueno ahí está Las declaraciones Fueron ofrecidas Por allá en Nueva York Miren señores Entrando con las noticias En el ámbito Local Regional Grupo Estudiantil Exige el desmonte De la malla Frente a la guasa Recinto San Francisco En Costa Costa Vocero del FJD Ofrece la información En la fuerza Juvenil Dominicana En rueda de plensa En plaza A las autoridades A tres semanas De que se solucione El cierre En la puerta principal Y la parte frontal Del recinto Convirtiendo Nuestra universidad En un corral Impidiendo La libertad De tránsito Y la comunicación Con el recinto En la parte norte Sur También esto Incrementa La inseguridad Y violenta Los derechos De muchos estudiantes Con discapacidad Físico-motor El 21 de febrero Enviamos una comunicación Dando nuestra posición Fijando nuestra posición Sobre esa verja A la presidenta De la sala Capitular Con copia Al gobernador Al alcalde Y al director Del recinto Nosotros Entendemos De que no Darse solución A esta problemática Traerá inconvenientes Menores Por eso Hacemos un llamado A la sala Para que repare Esta situación De la misma manera Que se hizo En la avenida De libertad Donde la sociedad Demostró Que fue una Medina errónea Y se reparó Ese daño Bueno Ahí están Las declaraciones Wow De El dirigente Chincoski Acosta Miren Comerciantes En las inmediaciones De la UAS También claman Patrullaje Policial Tras constantes Atracos Adelante Ciertamente Esta es una zona Muy vulnerable Para los atracadores Y Le pedimos a la policía Que La vigilancia En esta En esta área Sea más continua Más fija Porque Los estudiantes Viven llenos de temor Especialmente las mujeres Después de Dicho Dicho asunto Ahí de la verga Ha incrementado Lo que es la delincuencia Y Incluso Se ha puesto Un poquito difícil Unos compañeros Míos de clases Que tienen problemas Físicos O sea Ni un pálido Y eso Para accesar La universidad Porque Una gente con muleta Es un poco incómodo Cruzar el puente Bueno Le hacemos un llamado Al general de la plaza Para que incremente La seguridad En la zona universitaria Ya que comenzaron muy bien Pero Con el puente Peatonal Los atracadores Y los desaprensivos Se disponen ahí A esperar a los muchachos A la hora de la noche Y la seguridad No solamente en el día Ya cuando cae la noche La seguridad Se marcha Y los estudiantes Quedan expuestos A lo que hagan Los delincuentes Con ellos ¿Cómo responde El general de la plaza Ante la petición Y la denuncia Formulada Por los comerciantes De la zona universitaria? Escuchemos a Horizon Oliveira Seminaria Adelante Los atracos Están sucediendo Dentro de la universidad Y nosotros Ellos tienen su seguridad Y ellos Son muy celosos De su seguridad Ahí adentro Afuera de la universidad Nosotros tenemos Una sola denuncia De un atraco Y se resolvió O sea Está resuelto Y se llamó allá Para que toda esa joven Que fueron atracadas Por ese elemento Y esos dos elementos Vinieran a poder denunciar Había una joven Hasta de Cotuí Y se trajo aquí Y se recuperó Todo lo que ellos Le robaron Una sola denuncia De atraco Pero lo delante Garantizará la policía El patrullazo Nosotros le tenemos Una unidad fija En la parte trasera Y en la parte delantera La unidad cera 7 Y un relámpago Estará en la parte de atrás De la universidad Lo que esté pasando Dentro de la universidad Eso tienen que Resolverlo ellos Externamente Están así Están así Que penetró una unidad Y ellos Vinieron aquí regados No, que nosotros Nosotros necesitamos policías Dentro de la universidad ¿Tú me entiendes? O sea No quieran coger Lo que está pasando Dentro de la universidad Con decir que Con problemas de la policía Y de la ingresión De la policía La policía está haciendo Su trabajo Ahí está la reacción Por parte del general Señores Vendedores de plátanos En el mercado Dicen Sequía Afecta a la producción Escuchemos entonces Los vendedores de plátanos En el mercado De esta ciudad Adelante ¿Por qué? No hay dinero No hay dinero Entonces ¿Está aumentando El plátano también? Claro ¿Cuál es barato? Está afectando Los vendedores ¿Y por qué? Ah, la seca No hay agua Porque nosotros Sin agua No nos va a ir Entonces ¿Esto reduce La producción? Ah, sí Y se doblan Todos los plátanos No está afectando Miren Esos son Esos son Los que lo traje aquí Nosotros lo distribuimos Y ustedes se ven Entonces ¿Se lo está cobrando Más caro o más barato? No, eso está igual Siempre el plátano ¿Pero está afectando? Está afectable ahí Claro que sí Nos está afectando Es vaciado Es vaciado Usted ve ahora Es que hay para allá Porque la van a Está cayendo la arena Ya Pero está afectando Duro, duro Duro Está afectando Si no llueve Si llueve Somos de vida Pues sigue esta calor Y así Nos llevo aquí Nos trajo ¿Esto reduce La venta también? No es que se caen los platanitos Se están cayendo Hay suelo La seca Pero si le llueve Hay vida Los vendedores de plátanos En el mercado Aquí en San Francisco De Macorís Estudiante del Liceo Manuel María Castillo Protestan Por demandas Incumplidas Una vez más Se lanzaron a las calles Los estudiantes Del Manuel María Castillo Vamos a ver Que dice Una señora Que recibe En esa zona Adelante No se decide todo Pero el abuso Encima de mí Me tiraron una bomba Y una niña Se me cayó Se me piso mal Está bien Que Esos muchachos Tanto No sé Que lo que le pasa Pero así no Que ustedes vean Graben Que ustedes vean Como está Esto Así no Así lo que ¿Y por qué protesta? Tiene que entrevistar Uno de los coordinadores De los grupos estudiantiles Pero esta situación ¿Qué usted piensa? No Yo no tengo Lo que me siento De eso Los grupos estudiantiles Son los que tienen que entrevistar Bueno Ahí están Las declaraciones De ese ciudadano También ¿Verdad? En el momento En que veíamos Que esas señores Agentes policiales Apagaban ese neumático Miren Vamos a ver Estas imágenes De estas calles Así le podemos llamar Ubicadas detrás De la escuela Salvador Teni Teni En el sector Alto de la Javiela Aquí en San Francisco De Macorís Observen esto Eso supuestamente Es una calle La cual Con linda Ahí Une Al sector Alto de la Javiela Con la villa Segunda etapa Y miren Como se encuentra Esta calle Se ha convertido En un vertedero Mucha hierba Muchos desechos Animales muertos De todo Dirán Ahí mi madre Miren Esto es una calle Atención Eso es una calle Aquí en San Francisco De Macorís Detrás De la escuela Salvador Teni Ten Une El 27 de febrero Con Villa Olímpica Segunda etapa Y los niños Aunque usted no lo crea Deben de caminar Por ahí Cuando salen De la escuela Atención Autoridades competentes Esto es Urgente Escuchemos Aquí Esto viene Tiran perros muertos Al lado Ahí Si si El otro día Hallamos caballos Tuvimos que quemarlo Ahí El olor Oye La escuela A veces tiene que retirar Porque el olor No aguanta ¿Cuál es esta? Esa es la Sabedote Al lado de la Sabedote Si al lado de la Sabedote ¿Hacia donde comunica Esta calle? Esta calle comunica Desde los Piantini Hasta ahí Hasta la Villa ¿Qué tiempo Tiene eso así ya? Toda la vida Yo tengo 10 años Aquí siempre he estado así Entonces me dice También que ahí Atracan Aquí sí Aquí atracan Ahí tiran basura Es un pleito Constante Con la gente Que viene De otro barrio Tirar basura Para acá En Guagua Vienen a vaciar Basura Si oye Es cansado Que no tiene Y nos gustaría Que las autoridades Vengan y nos Limpien esta calle Para que pueda ser Transitada Tanto por maestro Como por estudiantes Nos dicen también Que tiran desechos Basuras Ahí A veces Sí también Algunas Animales muertos En los últimos días No Pero basura Sí a veces Vienen y tiran La gente del barrio O la gente de por ahí No sabemos quién exactamente Pero vienen y tiran Desechos sólidos Oh Dios Repito Autoridades competentes Alcaldía Caramba Miren Vamos a ver Si podemos poner Esta calle Tiene los contenedes Tiene las aceras hechas Hay que ver Si debajo hay asfalto Creo que no Porque la hierba Creció Como se ve ahí ¿Verdad? Hay mucha basura Animales muertos Incluso han tirado Y eso es una calle Repito Si usted quiere observarla Darse cuenta Donde está Detrás De la escuela O al lado De la escuela Salvador Ten En el sector 27 de febrero O alto de la Javiela Y esta calle Comunica Hacia la villa Segunda etapa Aquí en San Francisco De Macorís Eso es Urgente Urgente Esa calle se ve Un solar bandido Increíble Recordarles a todos Y a todas El agua Número uno En consumo De todos los Nordestanos Es agua Randilá 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio No es lo mismo Un galón de agua Que un galón De agua Randilá Agua Randilá Tan dominicana Como tú Gracias Habernos permitido Llegar hasta Sus hogares Feliz resto del día Compañeros del alma Francis Julio Raquel Regreso con ustedes Gracias 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 Y por tu parte Noticioso Bien ampliado Y Siguen los problemas En Venezuela La fiscalía Va a investigar A Juan Guaidó Él dice que está En las calles Lo van a investigar Por el sabotaje Eléctrico Primero el sabotaje Fue una rana Después una iguana Después el imperio Ahora fue el electrónico Ahora el sabotaje Fue Juan Guaidó Y la fiscalía Lo va a investigar Mientras tanto Se le dio ultimátum A los Miembros de la embajada De Estados Unidos Que salieran En 72 horas Miren el Jan Alain De allá de Venezuela Observen Ese corte de pelo Que ese señor tiene Es una imitación Adolfo Hitler Eso es lo que parece Una imitación Adolfo Hitler Al contrario Al contrario ¿Verdad? Un corte de pelo Medio Para la izquierda Este está para la derecha Ese es el fiscal Que va a investigar Juan Guaidó Bueno Bueno En otro orden Lo siguen los casos De pederastía Penoso El Papa Francisco Ha sido muy fuerte Aunque ha tenido inconvenientes También Con su propia clase Sobre todo Porque algunos entienden De que debió tomar Manos duras Más Hace más tiempo Pero bueno Están en un proceso Se están investigando Muchos casos Este es el más reciente Que se acaba de dar a conocer Ese señor era el número 3 De Vaticano Porque él administraba Las finanzas del Vaticano Y ha sido condenado Según el periódico del país A 6 años de prisión Por 5 delitos De pederastías Así que él puede Puede pedir luego Una libertad condicionada Según explica Este medio español Cumplir 3 años Y 8 meses Y luego pedir Una libertad condicional Pero debe Mandarse un mensaje Claro Directo No se puede permitir No puede haber impunidad En estos casos Tan doloroso De abusos sexuales De líderes De la iglesia católica Increíble Este es el cardenal Australiano George Pell George Pell Y que está mandando Una señal muy clara Porque cuando la justicia Investiga la justicia Internacional La de aquí no La de aquí Hay poca confianza Lamentablemente en ella Y se permiten Muchísimas cosas Las sanciones no se ven Y luego aparece Hasta la gente Aplaudiendo Y siguiendo Y respaldando A sacerdotes Cuando son denunciados En estos casos Difícilmente Alguien se inventa Una violación Y una agresión sexual De un líder De la iglesia De cualquiera De las iglesias Que sean Este es el caso De la iglesia católica Difícilmente Alguien se lo invente Para hacer daño Este ha sido encontrado Culpable De al menos Cinco casos Miren que es Miren que es Sinvergüenza Ahí lo han pintado Con cachos Y con el famoso Número 666 De la bestia El prisionero Simulándolo Como prisionero Miren el rostro Que le han pintado Y no es para menos La indignación Que siente la gente Los familiares De las personas Que han sido víctimas De abuso sexual Por este Que no representaba Nada Ni cerca Del mensaje Que Dios Quiere enviar A través de la Biblia No, no, no Muy diferente Totalmente Dios no es un Dios De abuso De agresión De mucho menos De abusar Contra menores Así que ahí está Así que ahí está El mensaje Y la señal clara Que sigan investigando Porque hay muchísimos Casos más Bueno Miren Parece como Un Una corriente Que se va Conectando Empezó con Con el extra Partido Carderón Que se proclamó Al presidente Y la reelección Sabiendo todo Lo que es O lo que esto Significa Una persona Que no puede Constitucionalmente Y que no la ha cambiado Nadie La constitución Que él mismo La cambió En el 15 Y él mismo Aceptó El proceso De que la constitución No se tocara Esa parte Porque corresponde A él Ahora Respetar Su propia Constitución Me refiero Al presidente Medina Pero Alcalde Directores Distritales Provincia Bauruco Eso empezó Por allá Por el sur Sin tomar En cuenta Sin mediar Palabras De que existe Una limitación Constitucional Y lo que entrañaría En estos momentos Y en el proceso Que lleva Este país Una nueva Reforma De una forma Aviesa Y desproporcionada Solamente Para habilitar Al presidente Una pregunta Inocente Francis Si esos municipios Que están pidiendo La reelección Del presidente Recibieran El 10% Y no la migaja Del 2% Del 2% ¿Tú crees que Estuvieran en eso? Yo entiendo que no Yo entiendo que no Es decir Que hay una Comprensión De lo que es La política Y estamos Envolucionando Estamos para atrás Y peor aún En estos tiempos Creando Nuevos órdenes En el país Como lo ha hecho El procurador Intencionalmente Procurando Justificar Lo injustificable Procurando nada Procurando nada Pero esto también Procurando nada Porque cuando se habla De que la constitución A ellos Le está importando Un comino A mi me gustaría Que la discusión Empiece Con un poco De razonamiento A lo que se le estaría Causando Al país Institucionalmente Suponiendo Vamos a cuatro años Suponiendo cuatro Beneficios Para ellos Volverlo a hacer Con este orden De cosas Sin pensar En constitución No nos quejemos Hoy Venezuela Es una crisis Así es Así es Bueno aquí En San Francisco De Macorís Paren eso Aquí en San Francisco De Macorís Vimos esta calle Valdía Detrás del sector 27 de febrero Y detrás Pero eso tiene 80 mil años Así No Dice que 10 Sí pero No 80 mil años Dijo Cefán Sí Que la escuela Está ahí quizás 10 es mucho Desde Félix Rodríguez 10 es mucho Óyeme Recuérdense Lo importante Es que eso se arregle No Recuerden Que la irresponsabilidad Viene de los constructores Cuando se formó Esa urbanización La Camilo La Toribio Camilo Se hicieron Esas calles Esas trochas Alrededor y en torno Pero esa no tiene salida Esa callecita Claro que debe conectar A otro Lo que pasa Es que la hierba Está tan alta Que no se debe el final Entonces La Toribio La Piantini Pero lo que Yo me encuentro grave Mantén la idea Francia Es que por ahí Pasan los niños De acuerdo a la directora Por ahí cruzan Cruzan los niños Y que atracan Eso es lo grave Entonces es un llamado Desde aquí Que hay que Pero te voy a decir algo El ayuntamiento Nunca Que yo recuerde Con excepción A los inicios De la ciudad En el año 1875 1878 1778 Pudo Haber abierto Haber Hecho una calle La reparan La condicionan Pero los Urbanizadores Que proyectan En plano Una cosa Y hacen otra Son los principales Responsables Entonces Cuando esa calle Se quedó ahí Me imagino Que ellos quedaron De asfaltarla Y de ponerla En condiciones Si se hubiese Resuelto Desde el principio El asfaltado Por el constructor El deterioro Sería Bacheo Bacheo Evidencia La falta De supervisión De la autoridad Y se quedó Hacia el abandono Y los solares Fueron proyectados Hacia el otro lado Hay que caerle Entre todo Obras públicas Ayuntamientos De hecho Eso es de obra pública Todos tienen que entrarle A eso Así es Y esa es una muestra Hay muchísimas como esa Claro Bueno En Santo Domingo Ayer Se ocurrió Un hecho lamentable Se encendió La plaza Comercial Acrópolis Esto inició Supuestamente Según dicen algunos Por un tema eléctrico Esto todavía no está Confirmado Está en proceso De investigación Pero el incendio El siniestro Se registró Desde las 3.50 De la tarde Bueno ¿Estamos en el aire? Sí Muy bien Según informó La administración De esos negocios ¿Qué es lo bueno De este caso Dentro de la tragedia? Que no hubo Una sola víctima No hubo nadie Ninguna persona herida Mucho menos En caso extremo Nadie falleció Así es que Eso es lo bueno Porque ellos Atribuyen Los representantes De la plaza De que se adhirieron Al protocolo De rigor Que tienen establecido Y todas las medidas De evacuación Funcionado Enhorabuena Esto debe servirle De ejemplo A todas las demás Plazas Y todos los edificios Centros comerciales Y demás Y oficinas públicas Que tenemos En nuestro país Para que hagan Valer El protocolo Para que hagan Los ensayos De rigor Para que funcione Porque la gravedad De la profundidad De ese incendio Un nivel Se quemó Completo Prácticamente Hay otro nivel Arriba Que fue parcial Pero hay un nivel Quemado completamente De esa plaza Así que esto Ocurrió en el día De ayer No hubo Pérdida de vidas Sin pérdida Materiales Las materiales Se recuperan Gracias a Dios Pero la vida no Así que ahí está El mensaje Esperamos que no Pase de ahí Que no haya sufrido Daños mayores Hay un contacto Han dicho que no hubo Ni una persona herida En este proceso Buenos días Buenos días Feliz Hola hola Buenos días Gracias Un persona muy Muy eficiente Y verdaderamente Que lo necesitamos Aquí en San Francisco Muchas gracias Raquel quiero felicitarla Porque sinceramente Opinó muy bien Sobre el tema Del sacerdote También quiero decirle Gracias Que si esas calles No las necesitan Pues hace mucha falta Personas que no tienen Que donen eso Para que eviten eso Y con relación A los políticos Todos están dañados Así Julio Y Francis Pues a Piren Y Raquel también A cargos Para que puedan defendernos Verdaderamente Lo necesitamos Bueno la condición De fulgur Muchas gracias Por su comentario Somos políticos Nosotros somos políticos Y lo advertimos A cada momento Incluso cuando hago Y Brasil tiene tus aspiraciones A la alcaldía Claro que si Vamos a ver si Se pone en eso Vamos a ver como nosotros Yo es difícil No me gusta Pero ha sido Una propuesta Que sabemos Que en un orden de cosas No nos podemos quedar Indiferentes No, no puede ser Indiferentes Ante lo que está pasando No podemos Y gracias porque ya sabe Que podemos contar con su favor Así es Desde la plataforma Comunicacional Desde ahí yo aporto Más que suficiente Mira El grupo de estudiantes Que exige Desmonte De valla Frente a la UAS Tienkoski El del FJD Que estuvo aquí hace poco Tienkoski Tiene que darme una razón Que inspire Al movimiento Que tú Bien diriges El por qué Cruzar Frente a frente Pese Al tránsito Que es lo principal De esa vía No el paso Peatonal El paso Peatonal Está en el extremo Y aunque Hay afectación Posible Para los comerciantes Los comerciantes Deben preservar La vida El dice que personas Con algún tipo De discapacidad Tienen que dar Una vuelta Muy larga Y algunos Hasta pagar Conches Que para cruzar Lo ha dicho aquí En una entrevista Pero ese grupo Está de acuerdo Con que rompan ahí Y que hagan Un paso Cebra Y que coloquen Otro semáforo Un poco más Arriba Inclusive Para advertir Esta situación Pero de quitar La malla Pero también Abrir Abrir Esa isleta Para colocar Un paso Cebra El vio ese modelo En la capital En frente A la UAS Tengo entendido Tengo entendido Que los impedidos Ciertamente Tienen sus limitaciones Pero en proporcionalidad De manejo Y de Accesar A comida Tiene el restaurante O tiene lo que es El comedor De la UAS Tiene también Las cafeterías En la parte detrás Claro Tienen también Centro de copiado Detrás también Detrás del parqueo Tienen también Los centros de copiado En el centro Y en el parqueo No me pueden justificar Eso Bueno Hay que controlar Que en el pasado Se tomó la decisión De hacer una universidad Ahí Y sin los espacios Correspondientes Para el desarrollo Para el desarrollo Normal Ahora es la que tenemos Ya por el nivel Poblacional que tiene Unos dieciocho mil y pico De estudiantes Ya eso serán Otras quinientas Más los servidores Porque si ya Más los docentes Esos serán Otras quinientas Ha quedado Pequeño el espacio Es indudablemente Claro Tiene claro Es lógico Por eso se está solicitando Inclusiva al gobierno Que ceda algún espacio De agricultura Para la ampliación Permíteme concluir Cuando esto sucede Me estoy refiriendo A los estudiantes Deben ser ustedes Los proponentes De la solución No convertirse En En la retranca O en el tranque ¿Por qué? Porque se trabaja En función De la Preservación De la seguridad Del entorno Y del ciudadano Pero sobre todo Del estudiante Hacerlo de la forma Que se estaba haciendo Es sumamente Peligroso Y no tenemos Por el momento Ni la autoridad Universitaria Ni la autoridad Municipal Para transformar Ese entorno Ni la universidad Misma Porque también Tenemos que ser Conscientes ¿Qué podemos hacer? Claro Así es LIR comercial A todos los negociantes Ya no tiene que estarse Volviendo loco Para buscar los equipos Que usted necesita En LIR comercial Se le suministra También se le da Adiestramiento financiero Para que usted pueda Manejar bien Su negocio Equipos de refrigeración De cocción Preparación de alimentos Todo lo que le haga falta Usted lo puede conseguir En LIR comercial Le asesoramos Y le ayudamos A hacer crecer Su negocio Porque en LIR comercial Todos califican Supermercado Almanzar Les recuerda Que ya no Tiene que salir De Las Guaranas Para Encontrar Lo que busque En un mismo lugar Supermercado Almanzar Un supermercado Por departamento Y que lo tiene todo Calle principal 34A Las Guaranas Y recuerde Aceptamos tarjeta Solidaridad Y tan nuestro Como Las Guaranas Supermercado Almanzar Bueno en el WhatsApp El número que termina 7201 Escribe Dice que si Jean Alay Tuviera vergüenza Renunciara a su cargo No ha dado pie Con bola Así es Estoy totalmente De acuerdo con usted El número que termina 7978 Escribe Dice Buenos días La justicia dominicana Tiene que ser independiente De la política Si no Nunca se hará lo correcto Y se jugará Con la inteligencia Del pueblo Tienes razón Reinaldo José Rosario De Zenoví Escribe Nos da buenos días Y nos manda bendiciones Muchas gracias Reinaldo Martín Santana Desde Pimentel Escribe Dice Buenos días Francis Te habla Martín No por defender Al ayuntamiento Porque tú sabes Que de partido soy Pero lo mejor La mejor obra Que ha hecho este ayuntamiento Es la malla Frente a la universidad Te lo digo Porque Paso cuatro veces Por ahí Y he visto El mejoramiento Del tránsito Además No es ni una Ni dos Las veces Que se han atravesado Los estudiantes Y si uno lo estropea O lo mata Entonces ellos Ya tú sabes A quién van a acusar Por otro lado He visto Vigilancia En ambos lados Del puente Ese pleito Es comercial Claro que si en el día Hay mucha vigilancia La policía municipal Está ahí pendiente Apostada En la zona De puente Pleatonal La queja De los comerciantes De noche Que quieren que haya Vigilancia Para evitar los atracos Pero dice El director general De la policía Que solo han recibido En los últimos tiempos Una sola denuncia Claro En la parte exterior A la universidad Y acusa Y dice que los Atracos son a lo interno Director Tengo que decir Que recuerde Que la gente Lo que hace Que voy yo A la policía Bueno El número Que termina En 1972 Manda Es apostarle Buenos días Muchísimas gracias Nos toca una pausa Retornamos de una vez Ya nuestro invitado De honor Está con nosotros Y esto Gabin Quédese con nosotros Gracias por permanecer A nuestro hermano Sisto Gabin Él es el secretario General de la Asociación Dominicana De profesores Acá en San Francisco De Macorís Y también segundo Vocal de Comité Ejecutivo A nivel nacional Buenos días Bienvenido ¿Cómo estás? Buen día querida Raquel Hermano Julio Buenos días Un placer estar aquí Con ustedes Tú andas con el color De la zona De la región A nivel educativo Y también el de los gigantes Es gigantista A nivel educativo Que nunca llegó Que llegó pero tarde Y todavía no sabemos Si todo el mundo Tiene el uniforme Una muy poca cantidad ¿Tú tienes constancia De que Qué porcentaje más o menos Llegó de uniformes? Ni un 10% Ni un 10% Así es Y entonces Tiene sentido Los mismos padres Los han dicho Y esos recursos Tiene sentido entonces ¿Para qué recibirlo Ese es el fondo De la situación Haber anunciado Un plan tan ambicioso Para uniformes Que no era una prioridad En educación Habían otras prioridades Y hay otras prioridades Claro Y entonces Invertir una gran cantidad De dinero Y los uniformes Ni aparecieron Ni apareció el dinero Una pregunta La ADP Habría que ver Lo que dijo El ministro actual Ahora La ADP De que Navarro Tenía un ministerio paralelo Denunció Antonio Peña Mirabal Tal vez se fueron por ahí La ADP Bueno Solicitó auditoría A Marante Baré La ADP Y solicitó auditoría Formalmente a Navarro La ADP formalmente No lo ha hecho A nivel Y no se Y no se Y no se Y no se No se Expone A ser entonces Ellas también Partícipe De lo que haya pasado Si es correcto Que la ADP lo haga Incluso El espacio Me honro En presidir A nivel nacional Que se llama Espacio Magisterial Narciso González Que interviene En la ADP La ADP interviene En corrientes Y fuerzas Ya nosotros Solicitamos La auditoría Entonces Vamos a proponer Que el Comité Ejecutivo Nacional De la ADP Solicite auditoría Externa Tanto para La gestión La gestión De los dos ministros Del 4% Fíjense que es muy sintomático Andrés Navarro ha dicho Que el mismo solicitó A auditoría Incluso Al otro día Cuando salió Si la ADP no lo hace Se hace cómplice Cuando salió en varios No necesariamente Pero es correcto hacerlo Claro Porque el manejo De la transparencia La administración De los recursos El problema es que Es muy sintomático Señores Que los dos ministros Que han administrado Los recursos Del 4% Sean hoy Precandidatos presidencial Casi 900 millones ¿Qué coincidencia? Casi 900 mil millones Casi 900 mil millones Y con una campaña Y entonces tú te encuentras Con una serie de precariedades Que tú dices La revolución educativa Que tanto se publicitó Entonces Si ustedes ven Las 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 vallas De Carlos Amarante ¿Qué candidato Tiene vallas como esas? Y los niveles De publicidad Que puede hacer Navarro Entonces uno se pregunta Bueno ¿De dónde? Entonces ellos Tienen que explicarle al país Son ellos los que tienen Que explicarle al país ¿Cómo es que eso ocurre? ¿No le sorprendió a usted De los pronunciamientos Del nuevo ministro Diciendo lo que estaba pasando ahí? Y que hayan Por ejemplo 7 mil millones de pesos De deudas Suplidores De los alimentos Bueno mira Realmente no nos sorprendió Porque anteriormente Habíamos hecho denuncias Como esas El hecho por ejemplo De que él Hable de un ministerio Para ley Se refiere Como una doble nómina Una doble contabilidad Correcto Se refiere Se refiere a eso A doble nómina Y además A que fue instalado Por Navarro Un equipo En recursos humanos Que obvió Toda la normativa Propia del sistema educativo Y entonces comenzó A aplicar la ley 4108 De administración pública Que si bien es cierto Somos empleados públicos Empleados del estado dominicano Pero El sistema educativo Como en todos los países Se da una propia norma Por la complejidad Entonces Por eso fue que se produjo Tanta represión Las cancelaciones Se produjeron bloqueos Se produjeron Porque estaban aplicando Ese proceso Pero además La directora de recursos humanos Del equipo de Navarro Maritza Miranda Directora de recursos humanos Escuchen el cargo Y entonces Su esposo Julio Santana Asistente de Navarro Que bonito Y por ahí Había mucho nepotismo Había bastante nepotismo Entonces El movimiento bien común También solicitó La auditoría externa Para ambos Y nosotros Vamos a proponer Formalmente Que la depelada Y hay seccionales Del país Que han establecido Que lo harían Pero sería importante Claro Como institución Como cuerpo Realmente Como tú señalas Hay que Solicitar De manera formal Asistiendo a la cámara De cuentas Y llevando documentos No solo haciéndolo A través de No hacerlo solo A través de Una solicitud Por los medios Claro Sisto Vamos aquí Al ámbito local Y vamos a permitir A la señora Que venga con el café Venga doña Felicia Para acompañarnos En esta conversación Hay muchos problemas aquí Seguimos viendo Hola, buenos días Seguimos viendo A los muchachos A los estudiantes Protestando Interrumpiendo la docencia Cuando ellos quieren Interrumpiendo el tránsito El Ercilia Pepín Cuando ellos quieren también Justifican necesidades A veces simples ¿Qué es lo que está pasando? Vemos incumplimiento De ellos Que no ha habido forma De cómo hacerlo Que honren Por lo menos A los símbolos patrios Con las cuestiones De rigor Que desde chiquititos Tú lo sabes muy bien O sea El protocolo de rigor De llegar De elizar la bandera Los que quieren hacer la oración Y luego inician las labores Hasta eso Se le hace difícil hoy día A los estudiantes Participar ¿Qué está pasando En el sistema? Y aquí caso San Francisco de Macorís Bueno, mira En primer lugar Todo lo que ocurre En la sociedad Y en una comunidad Se refleja en el centro educativo El centro educativo Es el que alberga Lo positivo Lo negativo Los valores Lo contrario A los valores En fin Todo llega a la escuela Hay un elemento importante Que hay que tomar en cuenta Y es Que hoy A pesar de que existe En cada centro educativo Una ACMAI Que es la asociación De padres Madres Madres y amigos De la escuela Hay menos vinculación De la familia A la escuela Y a sus hijos O sea que existen en papel Recordemos cuando usted estudió Cuando usted estudiaste Cuando yo estudié La vinculación El seguimiento permanente Que daban los padres y madres A los estudiantes Ahora en su gran mayoría No vamos a decir que son todos Hay padres y madres Muy responsables Y van seguimiento Pero la gran mayoría Asisten solo cuando el muchacho Tiene una dificultad Pero a pelear con el profesor Sí, correcto Pero entonces No a buscar solución Entonces hay que tomar en cuenta Ese elemento Y esa parte Que tiene que ver Con La puntualidad Con el valor De la responsabilidad Claro Cuando yo vi los reportajes Que ustedes pasaron acá Y que vi jóvenes Diciendo No, pero el director Yo no me voy a levantar Quienes estamos llamados A dirigir Quienes están llamados A dirigir Entonces Son irresponsables También Al momento De cumplir con el deber Violan las leyes Elementos como El agua potable En esos mismos Centros educativos En ese lado Eso No llega No llegan Los recursos Entonces En la Manuel María Castillo Hay irresponsabilidad Por el director No En ese caso no Es el caso Mazonado En términos De las autoridades Educativas Incluso Usted se refiere a Mariel Santos Entonces A la directora La directora regional Ha sido irresponsable Y los directores De distritos Hay niveles De irresponsabilidad Hay niveles De falta de fiscalización Hay niveles De falta de seguimiento Hay niveles De De sistematicidad Porque como es posible Que en el mismo Manuel María Castillo Y en otros centros Existan Hace meses Por ejemplo Duraran prácticamente Un año Sin llegar Los recursos Que deben Llegar Es la misma problemática No ese centro Está esperando Un maestro De ciencias naturales Porque ya lo convirtieron En politécnico Y el director Le ha enviado Varias recomendaciones A la directora regional Y han sido odiadas Esas recomendaciones O sea que Realmente Se crea Se lleva politécnico El centro Pero entonces No se crean Las condiciones Como ha ocurrido Con la mayoría De centros Están descendidas Que no hay contenido Que ahora se han visto Se ha visto Como la ADP Ha puesto de relieve Que hay que ponerle Contenido a la tarde Extendida No solo Haber extendido No tiene sentido Aquí se debe Sería la misma Problemática De las infraestructuras Que hay Muchas escuelas Que hemos presentado Aquí Totalmente destruidas Que no tienen condiciones Para dar docencia Incluso Escuelitas Que no tienen Pizarra Que no tienen Tiza Con este 4% Sin baño Sin baño Vi las escuelas Que ustedes presentaron Aquí de Salcedo En varios reportajes Y de aquí también De las Guaranas Y los reportajes Que pasaron De las Guaranas También de centros Educativos De acá ¿Cómo es posible Que todavía En la escuela Eusebio Manzueta Los estudiantes Tengan que hacer Sus necesidades En los cacaos En el monte Y cuando Y la respuesta Que nos da La directora regional Es que hay un aspecto Legal Jurídico Con esa escuela Porque aparecen No sé si son Dos ingenieros No sé qué Bueno pero resuelvan eso ¿Para qué tiene El Ministerio de Educación Un departamento legal Que no es capaz De darle solución A un problema Tan sencillo Como ese Para terminar Una escuela Que tiene Varios años ya Pero la escuela Julio Plata De las Rosas Que la están Interviniendo ya Reparando No construyendo Como demandó La comunidad Y la de Pero la están Reparando Y La van a Construir sin verja O sea sin verja Segura Porque lo que van a Poner es una Simple malla Debió ser una verja Que proteja El centro educativo La verja De Glot Bien hecha Y otras Y otras debilidades Tienen Pero Centros educativos Viejos Que fueron inaugurados Como nuevos Por Danilo Medina Un acto Como cual Lo del año En el acto De la semana pasada Como la escuela Principal Que inauguró De los jardines Fueron cinco escuelas En esa escuela No hay jardineras Cristo Rey Y son viejas Eran viejas Por el video Presenta una belleza Tiene más de un año Escolar ya Trabajando Sin conserjes Sin guardianes Pero en el video Se ve un espectáculo De escuelas O sea sin personal De apoyo Para limpiar Sin guardianes Para cuidar la puerta En muchas de esas escuelas Entonces todo indica Que ese acto Que montó el presidente Como parece Que está montado En el carro De la relación Entonces Un acto para Venir a Es importante Que se inauguren Y ojalá inauguren más Pero los vicios De construcción Son tejidos Vi autobuses Que preguntaban Que por donde es Que ni siquiera sabían De donde A donde era Si porque esa inauguración Se había pospuesto A nosotros Habían enviado la invitación En más de diez ocasiones Llenos de personas Que venían de otra provincia A inaugurar eso En más de diez ocasiones Nosotros no había llegado A la oficina La invitación Para esa inauguración Fue suspendida El presidente La suspendió Y luego entonces Nos llaman En la tarde El día anterior Y no fueron Entonces no tienes Jardinera No tienes jardinera Sisto No Sisto Recientemente Ha sido firmado Un pacto Aquí educativo Con las instituciones Vinculadas Al ministerio Inclusive Sorprendió mucho Que la Asociación Dominicana Profesores No lo haya firmado Pese a que Estuvo participando En las reuniones Según aquí Sentado donde está usted Nos dijo Mariel Santos Que tiene la evidencia Actas de las reuniones Donde la ADP Participó ¿Qué les llevó A ustedes Al final No firmarlo? Bueno mira En primer lugar La Asociación Dominicana De Profesores No participó De debates Pero ella dice Que sí No, no Porque no se produjeron Debates Incluso cuando Conversamos Con la misma Mariel Santos Por teléfono Ella y yo En el momento De hablar de ese tema Cuando le planteábamos La parte metodológica Que en cualquier proceso Y más que en educativo Es fundamental Y es de fondo Le planteamos Vamos a verlo Metodológico Vamos a debatir Primero y luego Firmemos el pacto Ella planteaba No, firmemos Y luego entonces Formemos los grupos Y vamos a debatir Eso es improcedente Así no Y en segundo lugar Y en segundo lugar En segundo lugar Cuando uno Nosotros Olimos Bueno Pero ven acá Si se firmó Un pacto En el 2008 Entre el Ministerio De Educación Y todos los actores Del proceso de educativo Y lo firmó La ADP A nivel nacional ¿Por qué Navarro Casi cuando anuncia Ya que se va Del Ministerio Para aspirar A presidente De la República Quiere montar Pactos particulares Entonces Desde la ADP Como un solo cuerpo A nivel nacional Se orientó O sea Si se firmó Un pacto Se le bajó Línea Se le bajó Línea Bueno La propia cabeza No, porque la posición La fijamos primero acá Informamos al comité Ejecutivo Y decidieron A nivel nacional No, porque no era Solo aquí Es que por ejemplo En San Juan Y en otras seccionales Se iban a firmar Pactos de esa naturaleza También Entonces se decidió Que si Navarro Quería firmar un pacto Iba firmarlo Como ADP Completo Pero además Dos días después ¿Qué ocurrió? Que Navarro Se fue del Ministerio de Educación Entonces ¿Cómo íbamos a firmar Un pacto? Ya se tenía Mala semana ¿Para qué Navarro Quería firmar un pacto? Si había anunciado Que se iba del Ministerio de Educación ¿Cuál era el compromiso? Antes de ir Y mira que ni siquiera vino Ni siquiera asistió Mirabal no va a continuar el pacto ¿Qué importancia tiene? Bueno Ese es un pacto nacional El del 2008 Y este local aquí No tiene sentido Antes Bueno Pudiera tener sentido Y nosotros siempre Estamos en disposición Y Mariel Santo lo sabe De ir al diálogo De ir a la conversación Y de trabajar en conjunto Porque es un sistema Claro Antes Ahora bien ¿Qué pasa? Pues se me ocurrió ¿Qué pasa? Pudiera tener sentido Pero si vemos Lo metodológico Claro Vamos a ver lo metodológico Vamos a discutir Primero qué Y luego firmamos Sí Sisto Las reivindicaciones De los profesores ¿Qué ustedes esperan Del nuevo ministro? Esperamos Una gestión horizontal Que respete Que tolere Una gestión Que entienda Que educación Requiere De una comunicación efectiva De un trato humano De cero represión Esperamos Que la continuidad De los acuerdos Porque Los acuerdos son Entre instituciones Claro Entre el gobierno No importa Que el ministro Es una parte del estado Y entonces Para mañana A las cuatro de la tarde El ministro Nos ha invitado A una reunión Importante El comité ejecutivo Decidió Asistir a esa reunión Dar un compás De espera En el sentido De que el plan De lucha nacional Que está orquestado Aguantarlo ahí Porque hay que ser Prudente Claro Y entonces Asistir a esa reunión Y esperamos Que ahí entonces Se ratifiquen Los acuerdos Se ratifiquen Las comisiones Que comenzaron A trabajar Estos acuerdos De la cual Nosotros somos miembros Y entonces Que están debatiendo Todos los temas Relacionados Con la educación Dominicana En este momento De manera que Son acuerdos fundamentales Ahí se están debatiendo No solo los temas De los maestros Están debatiendo Los temas De la educación Dominicana Para ver Cómo llegamos A acuerdos Pro rastreados En el tiempo Que eviten Todos estos inconvenientes Que nos generan A veces Las realidades De suspensión De interrupción Muchísimas gracias Esperamos los resultados Y que usted De una vez Nos los haga llegar Aquí al programa Como de costumbre Gracias a Asistir Por haber estado Con nosotros En el café caliente Él es el secretario General de acá De la asociación Dominicana De profesores Y segundo vocal El comité ejecutivo Nacional Nos vamos a la pausa Retornamos con más Aquí en de mañana Quédense con nosotros Gracias por continuar con nosotros Acá en de mañana Por supuesto Recomendarles a las damas Que vistan De Adasa Elements Adasa Elements Está aquí en San Francisco De Macorís En la calle 27 de Febrero Casi esquina Salcedo Aquí estamos Hoy un atuendo rojo Este hermosísimo Ménelo ahí también Otro de los atuendos Que he recibido Para este programa También ese vestido así floral Y esas hojas azul imponente Adasa Elements En el teléfono WhatsApp Estamos en el 809-841-9955 En Santo Domingo En Santo Domingo El 809-952-2150 Realizamos servicio a domicilio Y entregamos inmediatamente Así que pase por allá O llámenos a Adasa Elements Y encontrarás todos los vestidos Para todas las ocasiones Importante Y están todos los sites Así que Eresulaquita Tírenme en lo medio Héroes Es A-L Pues Y aquí E-L También encuentras atuendos En Adasa Elements Haga como yo Vista de Adasa Si quiere verte bien Y también cuidar tu vista Óptica Máxima Visión Solo marca Solo prestigio Las mejores marcas internacionales En lentes Atenciones especializadas De profesionales nacionales E internacionales También tenemos análisis De la vista gratis Monturas de todos los colores Que se acomodan A tu contorno facial Para hacerte ver bien Y cuidar tu vista En óptica Máxima Visión Usted encuentra la solución A su problema visual Óptica Máxima Visión Solo marcas Solo prestigio Bien Ya llegamos al momento De El tema central En estos momentos Le toca a nuestra compañera Raquel Ortega Muchas gracias Julio Gracias a ustedes amables Este televidente Por continuar con nosotros En este espacio De mañana Pues queremos reflexionar Y tocar algunos elementos Dando seguimiento A un tema Que nos ha preocupado A todos Y que este programa También pues Lo ha hecho Como uno de los temas Los temas principales El caso de la contaminación visual El caso de la contaminación visual La publicidad exterior Que se usa en los pueblos Sobre todo Políticos Empresas Personas A nivel individual Crean cualquier tipo de comercio Lo primero que hacen es Poner publicidad Fiches Vallas Contaminan Y que hacen daño visualmente Y te desconcentran Y te afectan Sobre todo La visibilidad Hay otras Que las colocan Inclusive Tapando señales De indicación De que aquí hay un hospital Que doble la esquina Acá hay una curva peligrosa Hay vallas Que la colocan Inclusive Tapando estas Señales de tránsito Que deben estar Siempre visibles Para que el conductor Se dé cuenta De lo que va a encontrar Por delante Entonces Se están violentando Las leyes Cuando se Permiten Que un municipio Se coloquen De esa naturaleza Hay de esa forma Así Se han hecho esfuerzos Importantísimos Desde la gestión pasada Anterior al alcalde Desde el señor Al alcalde Rodríguez Félix Rodríguez Y el actual alcalde Alex Día Pues han hecho esfuerzo Alex Día ha concretado Y ha trabajado fuertemente En esto Como su norte Se pusieron como meta Descontaminar visualmente Hay otros municipios Que lo han hecho De manera exitosa Como Santiago Donde han evacuado Regulaciones Y que prohíben Que sancionan Acompañado de las leyes Ya existentes De medio ambiente Por ejemplo En algunos otros municipios Cercanos aquí Como Salcedo Tenares También se han hecho esfuerzos Y se ha logrado Aunque mínimamente Se ha logrado En algunos de los casos Pues aquí Se ha trabajado Desde Con una resolución La número 21 Aquí en San Francisco De Macorís Desde el año 2004 La resolución Que trata este tema Y no solamente La visual La contaminación visual Sino la acústica Que se refiere A los sonidos Desorbitantes De las discos light De las que Tienen publicidad En la calle La famosa guaguitas Nunciadora Pero también Los motoristas Con estos Moflers Arreglados En algunos casos O sin los filtros Necesarios Para regularizarlo Y además Que contaminan No solamente Acústica Sino la producción Del esmos Que botan Estos Entonces Hay varias Contaminaciones En ese sector Tres Si las sumamos La visual La acústica Y la producida Por el propio El propio resultado De la generación De la combustión Del propio combustible Entonces Esto Médicamente Ha sido comprobado Los daños A la salud Que proporcionan Cada uno De estos tipos De contaminaciones En la resolución Que ha solicitado A la alcaldía Ellos consideran Por el tema De la proliferación De los discolay Con potentes equipos Bocinas Para fiestas Espectáculos Y casas comerciales Además de la guagua Anunciadora Dice la resolución Bocinas fijas En establecimientos Comerciales Sonido externo Motores Inciniciadores Crean caos Y contaminación Ambiental Motivando quejas Generalizadas De la ciudadanía Por tan irritante E irrespetuosa Práctica Y vieja práctica Añado yo Esta resolución Que ha encontrado Alex Día Es la que Con la que se han manejado Para poder tener La base legal Jurídica Que le permita Poner control Y reglas En la casa Enhorabuena Sigue la resolución Tomando algunos aspectos Que quiero compartir Con ustedes Por ejemplo Considera Que los conductores Y motoristas Transitan en su vehículo A alta velocidad Por las vías De la ciudad De propósitos De silenciadores Y filtro Para las emisiones De gases Habla también De el uso De las plantas Eléctricas Que tienen Los centros Comerciales Que la dejan Colocadas Afuera Contaminan Acústicamente Y también Las gases Que emiten Los silenciadores Habla de la pérdida Sensibles De la sordera Como resultado De investigaciones Médicas La alteración Del propio sistema Nervioso Que produce También arritmia Problemas cardíacos E infarto Al miocardio Todos estos Han sido En consecuencia Y estudios Realizados Con estos tipos De contaminaciones En la resolución Dice que Las instalaciones Y los letreros Y vallas Y cruzacalles En San Francisco De Mascorís Han alcanzado Niveles exagerados Y la excesiva Iluminación Limita la visibilidad Sobre todo Distrayendo A los conductores Estoy resumiendo Y ven Dos leyes Principalmente Ven la ley 3.3455 Sobre organización Municipal Y el artículo 49 Que establece Como atribución Del ayuntamiento Municipal Cito Regular Todo lo Concediente A la supresión De ruidos Innecesarios O inconvenientes Dentro del radio De población Con facultad Para limitar O restringir El uso De las cosas Que produzcan Dicho ruido También En esta resolución Vieron la ley De medio ambiente La 6400 Dice que En el artículo 115 Se prohíbe La emisión De ruidos Producidos Por la falta De silenciador De escape O funcionamientos Defectuosos Pero también Los otros objetos Mencionados Que no lo voy a repetir Como planta eléctrica Etcétera Ven también La ley Anterior La 241 Porque esta es Una resolución Del año 2004 Si la adaptan A estos tiempos Tienen que ver La nueva ley De tránsito Pero trata La problemática De que todo vehículo De motor Que transite Por vías públicas Deberán estar Equipados De un silenciador Y de tubo De escape También Esa ley Contempla El tema De la contaminación Visual Como un ejemplo De lo que ustedes Están viendo Ahí en pantalla Eso es horrible Lo que estamos viendo Si usted sale Pisa Pone un pie Fuera de aquí Desmontándose De una vez De un aeropuerto Va a ver Que en cualquier parte Del mundo No existe Ese nivel Tan agresivo De contaminación Visual Que afecta Por supuesto La estabilidad Y la visibilidad De los conductores De poder tener Claras Las señales De tránsito Disponible Ahí con tanta publicidad Toda la imagen Se confunde En esta resolución Sobre la contaminación Sónica Prohíbe El uso De los discos Y otros medios Sonoros Ambulantes Con fines De publicidad Incluyendo Aquellas guaguas Anunciadoras Que no estén Registradas En el apartamento De espectáculos Públicos Municipales Obliga Esta resolución A que todas Las guaguas Que salgan A producir Esos sonidos De publicidad Pues tienen que estar Regularizadas También lo obliga A hacerlo En un horario De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 A 6 de la tarde Fuera de este horario Están expuestas A sanciones Que están establecidas Aquí también Y debe También le prohíbe No acercarse A iglesias A centros Instituciones militares Y policiales A tribunales Hospitales Centros educativos Al menos 150 metros Todo eso Es violentado Hoy día Porque no se le da Seguimiento A todo esto En la misma resolución El artículo 10 Se prohíbe La circulación Vehicular A velocidad Que supere Los 35 kilómetros Por hora En el casco Urbano De la ciudad Sus barrios Y áreas Suburbana En otro artículo El 17 Habla de que La comisión De medio ambiente De la sala Capitular Vigilará Las ejecutorias De los organismos Involucrados Para la aplicación De esta Y me quedo En un tipo De contaminación La visual Que en la propia resolución En el artículo 18 Habla de la prohibición Pero también habla Del tipo de sanciones Que se harán En este caso Por violentar Habla que el ayuntamiento Debe proceder A desmantelar Todo el letrero Vaya, cartel Cruzaca Todo tipo de publicidad Que no esté regularizada Y que este fuera Entonces De esos márgenes Como ya lo han hecho En operativos Que han resultado tediosos Para los centros comerciales En parte Porque se En el artículo Sienten que han hecho Una inversión Y que luego La perdieron Pero no se asesoraron Lo suficiente Y bueno Y esta publicidad La obliga A colocarla Adherida A la pared Del alcomercio No que salga Y que cubra La parte del vuelo La zona de la acera Sobre todo La parte aérea De la acera No utilizarla Esto todavía aquí Falta mucho Por corregir ¿Qué pasa? Las sanciones son Según esta resolución Del 2004 500 pesos De 500 a 1000 pesos La multa De acuerdo A esta resolución Y dice que también Esta ordenanza Sancionará A los infractores Con multa también De 2000 a 3000 pesos En otros casos O sea Lo del tema Del ruido La contaminación Sónica De 500 a 1000 Y en el caso De los cruzacalles Las vallas Y toda la publicidad Exterior Que ustedes están De 2000 pesos Dos veces Que la policía municipal Iba Bueno Le advertía Mandaban primero Una correspondencia Advirtiendo Y los comercios No acataban Y luego Iban Se la quitaban La desmontaban Porque así La propia ordenanza Lo establece Que deben ser Desmontadas Esta publicidad Entonces ya Se está regularizando Un poco Vamos a ver La foto Que yo le he traído La que está En el WhatsApp Que me preocupa Que si Hacemos una cosa bien Y lo montamos Como operativo ¿Por qué no darle Seguimiento entonces Para evitar Que se sigan poniendo? La alcaldía No se hace De la vista gorda Si puedes ampliar Un poquito más Esa imagen Esa imagen Cuando uno viene Llegando de Tenares Hacia San Francisco O saliendo Pues ustedes ven Esa zona De que hay como Una especie De Una isleta Pequeñita Que debe administrar El ayuntamiento Entonces ahí Están dos publicidades Una local De un supermercado Y otra de Electrolama Una Un comercio nacional Y yo pregunto Si desmontamos Todas las vallas Y obligamos a los comercios A adherirla A su espacio ¿Por qué permitimos Que se pongan estas? Precisamente ¿Por qué privilegio Para unos Y para otros Aplicamos la ley? Correcto Correcto Precisamente ayer Se estaba elaborando Un plan Para empezar A desmontar Esa área Que hay mucho Porque es que es irritante Los comerciantes Locales Entienden Si van a poner reglas Deben asumirla Y que sea para todos No podemos permitir Privilegios Para uno O dos Y mucho menos Me decían Algunos comerciantes A una institución nacional Entonces Aplaudimos el plan De regularización Aplaudimos la ejecutoria De esta ordenanza La 21 de 2004 Pero debe supervisión No pueden permitir Que se coloquen vallas Entonces En lugares donde ya Están prohibidos Deben haber las sanciones Que por cierto Deben regularizarlo Eso porque es muy pírico De dos mil a tres mil pesos Por violentarlo Es una tontería ¿Cuánto cuesta una valla De eso? Dineral 50 mil 70 Que se yo Pero mucho dinero Entonces Vamos a aplicar Las leyes Para todos Para que luego No hayan consecuencias Funestas Porque el comercio También puede Hacerle Una mala jugada A la administración Local Que estoy de acuerdo Con la regularización Pero Para todos Nos vamos a una breve pausa Retornamos Con Gracias por permanecer Con nosotros Aquí en De Mañana Agradeceré A Manolo Geralino Que escribe Dice Buenos días Que asisto De bien estar trabajando Y dice que ahora Le duelen lo corrupto Entonces Algo así Escribió Bueno Si esto tiene Como una especie De permiso Cuando tiene Un cargo ejecutivo Nos explicaba Fuera del aire Entonces Tiene una forma Un permiso Para poder asistir A todas esas reuniones Y demás Por el cargo ejecutivo Aquí como secretario Y a nivel nacional Como segundo vocal Julio Misión cumplida No Misión cumplida Por el día de hoy Y desearle Un feliz resto de día Francis Francis se retiró Unos minutos Antes de tiempo Por unas cuestiones Laborales Y los vamos a dejar Con una cápsula Agropecuaria Silver Agro Se llama Cápsula Agropecuaria Con John Nell Silverado Así es Con él Nos despedimos Mañana Esperamos contar Con el favor De su sintonía Buenos días Gracias por ver el video Cáchula Agropecuaria, tu aliado agrícola. En esta entrega le vamos a hablar sobre la poda en el cacao, qué representa, su importancia, los tipos de poda, cómo es el funcionamiento de la planta y para qué se hace, cómo es el producto, lo que conlleva y hace la entrega de la comercialización, en qué época realizarla y de qué manera la vamos a realizar. La poda es la práctica de cortar o eliminar todos los chupones y ramas innecesarias. Se hace a partir de los 8 meses. También se hace para eliminar la parte enferma y muerta del árbol. Con esta práctica se mantiene árboles sanos, con capacidad productiva y con facilidad de manejo y alargar la vida útil del árbol. El árbol de cacao requiere, como todo vegetal de energía solar, para absorber el agua, los nutrientes en el suelo y procesar los nutrientes a través de la energía que capta del sol. La energía que viene es atrapada de las hojas para producir azúcares necesarios para el crecimiento de las plantas y la producción de frutos. Cuando una de estas plantas de cacao, con pocas hojas, por una poda muy severa o porque un desarrollo limitado, tendrá poca capacidad para captar la luz del sol y por ende producir menos azúcares. La práctica de la poda requiere conocimientos y habilidades. De lo contrario, se corre el riesgo de dañar la planta y, como consecuencia, perjudicará la cosecha. Las podas se realizan de acuerdo a los estados en desarrollo de la planta. No es lo mismo en una planta en desarrollo que una planta madura o adulta en producción. La poda en una planta en crecimiento se realiza para eliminar chupones y despuntes más extendidos. La planta se realiza para conservar la forma natural del árbol, manteniendo un solo tronco, una sola horqueta y un estado sano, libre de ramas y frutos enfermos. El objetivo de las podas es estimular el desarrollo de las ramas primarias para equilibrar la copa del árbol, formar un tronco recto y de mediana altura, regular la entrada de luz y aire para cada árbol cumpla su función, incrementar la producción, reducir la presencia de enfermedades, facilitar otras labores culturales. ¿Cuáles son los tipos de podas que existen? Poda de formación, dar a la planta la forma necesaria para producir normalmente y facilitar las labores de manejo. En el caso de las plantas provenientes de semillas, el crecimiento del tallo debe irse hacia arriba y el desarrollo de la rama debe ir hacia los lados. Y el manejo se realiza desde las plantas, hace un mes, ya en el vivero, año y medio a los dos años en desarrollo. En el caso de las plantas injertadas, que crecen hacia los lados y no tienen la formación de un tronco y copas bien definidas. La poda debe hacerse para formar falsos tallos o falsas horquetas a partir de otros brotes, para ir mudando de forma del árbol deseado. Los chupones deben ir eliminándose cada 15 a 30 días, así se lastima el árbol lo menos posible. También se deben eliminar las ramas entrecruzadas, las ramas juntas y las ramas que se dirigen hacia el centro o hacia abajo. Así se logra la formación adecuada de la planta del cacao, con sus ramas bien distribuidas, dejando un solo tallo y una horqueta bien formada de 4 a 5 ramas equilibradas. La poda de mantenimiento es mantener y mejorar la forma del árbol, que consiste en eliminar las partes pocos productivas e innecesarias del árbol. La poda finosatinaria, mantener la planta en un buen estado de salud y reducir al máximo al ataque de las enfermedades. Consiste en eliminar las partes del follaje y ramas que hayan sido afectadas por insectos y plagas. También se eliminan las mazorcas infectadas, parásitos que carecen sobre la copa del árbol y en cada cosecha. La poda de rehabilitación. Por el paso de los años y según el manejo, los árboles de cacao se hacen improductivos, ya sea porque no se le atendió bien o porque fueron pocos abonados. En estos casos se debe realizar una poda de rehabilitación para eliminar una gran parte de las hojas y ramas, con el propósito de estimular el crecimiento de los chupones que broten al pie del tronco, para después seleccionar las mejores que sustituyan los árboles viejos. Otra forma de poda de rehabilitación es la poda completa del tronco, que se hace a una altura de 60 a 80 centímetros a partir del pie del tronco. Se dejan crecer chupones, los cuales se seleccionan unos o dos que serán la nueva planta. La planta nueva se puede manejar como un árbol nuevo que se le podrá injertar yemas provenientes de árboles élite. En este tipo de poda es importante brindar cuidado a la planta podada, como la aplicación de abono, control de plagas y enfermedades y malas hierbas. Por lo general la planta reacciona muy bien y pueden aumentar los rendimientos en forma permanente por varios años. Este tipo de poda es recomendada si la plantación o órben deseada regenera con una buena producción, de lo contrario es recomendable renovar la plantación con una nueva planta mejorada. La intensidad de esta poda se recomienda realizarla como mínimo una o dos veces ligeras al año. La segunda es combinarla con una poda fitosanitaria. Si estas labores no se ejecutan periódicamente, será más costoso su labor. La época para realizarla, la más apropiada es realizarla de mantenimiento y fitosanitaria. Es al inicio de cada periodo seco o donde exista la menor lluvia, considerando que los árboles no tengan fruto debiendo realizarla anualmente. Como vimos, le hablamos de la importancia de la poda en los árboles del cacao, cómo conllevan ellos para una mejor producción, cómo se pueden obtener plantaciones que están poco productivas hacia plantaciones de alta producción que sean resistentes a plagas y enfermedades. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!